Una palabra para Isra que no pudo venir Yo se que te toco el corazón No viniste te lo perdiste loco ¿Lo extrañas? Una palabra para Isra que no pudo venir Bueno Isra, soy un idiota porque la estamos a reír No pará, Irra te extrañamos Bueno y eso, la proxima espero que vengas Una palabra para Isra que no pudo venir Que se joda Para el te quiero decir que la proxima debe ser avisado temprano Si te hubiésemos pagado entre todo el pasaje La estamos pasando bomba acá Unas palabras para Isra que no pudo venir Ah, Isra, ¿cómo estás? Te queremos mucho, te soñamos mucho Y deseamos que puedas venir a visitarme Porque la vez que viniste yo no pude ir y bueno Bueno, así que gracias Hola, 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 hola Bueno, estamos acá Es una lástima porque en realidad estaría bueno que haya venido porque como que no es un campo así, yo que sé, como que hubiera estado bueno que hubieras venido Pero bueno, como dicen todos somos traidores Y... Israel, campamento Campamento Israel Adiós Besito, besito a Israel Mandar un saludo a tu mami, a tu papi y a tu hermanita que ya está re grande Que está más orgullosa de ellas Nada... Esperen acá estamos nuestros Bueno, chau chau Un saludo a Israel Una palabra para Isra que no pudo venir No extrañamos, que no es lo mismo con Siné Y... Nada que falta él para poder a ver, dice me llevo a Sophie porque tenemos que ensayar cuidao con las chicas, estudia mucho no repitas y te ensayamos mucho buenas palabras para la guerra que no pudo venir me dijeron que te vayas a visitar no pude yo me dijeron que te vayas a visitar y no jurame porque estás de cerca buenas palabras Sophie tienes ruedas se la extraña debe estar alto que pasión de eso unas palabras Alan las últimas palabras antes de que se acabe la batería